y le preguntamos sobre, bueno, lo que dijo Batakis en sus primeras declaraciones, su opinión justamente sobre la cartera de economía que empieza una nueva etapa. Javier, buen día, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Buen día, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Tu mirada sobre Batakis y lo que puede pasar en economía. Mira, el domingo cuando me enteré, me enteré vivo en un canal de televisión que era la designada. Estábamos juntos, creo, por ahí. Bueno, creo que me agarré la cabeza en el momento y fui un poco duro, por decirlo de alguna manera, en las declaraciones sobre la nueva ministra. Pero, te digo que después de escucharla en la entrevista que dio ayer, me quedé corto. Pensé que ibas para el otro lado, me desorientaste, pensé que ibas a decir, ahora sí, tengo un poquito de, le damos un crédito, ¿no? ¿Para nada? No, 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 te diría que eres en términos de dólar, si se agacha, compra. O sea, si baja, compra. Porque con alguien así en la cartera de economía, está baratísimo. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué tenés menos expectativas aún después de escucharla, verdad? No, porque dijo verdaderamente cosas espantosas, o sea, cosas que están mal, desde su visión sobre las reservas, su visión sobre los impuestos. Verdaderamente, en un momento, habla sobre los impuestos y dice, no, no, los impuestos no solo tienen una misión en términos de cubrir algún servicio que brinde el Estado, directamente están para redistribuir el ingreso. defendió, por ejemplo, el impuesto a la renta inesperada, sinceramente, mirá, no sé si, hasta te dirías, ha sonado peor que Fernanda Vallejos. Ajá. O sea, vos decís que sus dichos van en línea con lo que piensa el kirchnerismo, más Estado, más intervención, más ECO. Sí, exactamente. Sí, exacto. ¿Y esto qué significa para la economía doméstica? Digo, la gente, ¿qué impacto tendrá sobre las medidas que nos sirven? Va a implicar más inflación, más cercenamiento de la libertad, más deterioro en la situación económica, menos empleo, menos salarios reales, más pobres, más indigentes y un avance hacia una explosión tipo Rodríguez o mucho más acelerada. Que el dólar haya subido 21 pesos, que es mucho, ¿no? Ayer de 2.40 a 2.65, 2.80 estuvo en algún momento. ¿Qué indica eso? Está en 2.80 el contado con liqui, que es el dólar de verdad, que es el dólar en el cual vos podés hacer transacciones fluidas. Si vos recordás, Hugo, el otro día cuando estábamos al aire, una de las cosas que dije es, tengamos cuidado con el 4 de julio porque es un día en el que va a haber pocas operaciones porque hay feriado en Estados Unidos. Bueno, entonces no es un día de mercado profundo. Puede haber algunas sobrereacciones, como pasó con los dólares vinculados a las criptomonedas que llegaron a tocar 300 pesos. Entonces, pero si vos tomás dólares de decisiones más robustas en términos de mercado más profundo, está en los 80. Entonces, me parece que, bueno, hoy ya hay mercado en Estados Unidos, eso va a dar alguna muestra de cómo vienen las cosas, pero definitivamente cuando vos escuchás hablar en los términos que habló Batakis ayer, Argentina no está caro, está carísimo, es decir, recita todo lo que está mal, todo lo que ha hundido al país, es el discurso de la miseria absoluta. No le das ninguna posibilidad, ningún crédito en términos de, tal vez de la macro o de alguno de los aspectos vinculados con el déficit, ya dijo que no se puede vivir con déficit, por ejemplo. Eso suena lógico, por lo menos. Suena lógico, pero lo hace porque, testimonialmente, porque sabe que el mercado le puso la lupa encima, pero ¿cómo lo piensa arreglar? ¿Con más impuestos? No, gracias, chao, pasada de largo. Bueno, con menos emisión se supone, pero hubo un récord de emisión, ¿no? Pero vos para emitir menos tendrías que tener menos déficit fiscal. Yo dudo que tenga menos déficit fiscal, o sea, está pensando en más impuestos, está pensando en cosas aberrantes como la renta universal. Entonces, me parece que, bueno, tenemos el típico producto de universidad pública argentina en materia de economía, o sea, con lo cual, nada, estamos en problemas graves. La última, el salario universal que le pide Grabois y que también impulsa a algunos desde el kirchnerismo, ¿es viable en este contexto? Porque para muchos es un nuevo plan que englobaría a los anteriores o se sumaría a los anteriores. Pero el problema es que la medida... Vos sabés que hasta tiene un problema. Mira, lo vamos a llevar hasta el límite. Suponete que ese ingreso mínimo universal te alcanzara para cubrir tus necesidades básicas, ¿sí? Bueno, vos sabés que eso es un problema, porque ¿en qué sentido? Vos lo que haces es generar un producto que tiene que satisfacer al prójimo y tenés que ofrecer un producto de mejor precio a una mejor calidad, ¿sí? Ahora, si vos tenés tus necesidades cubiertas, eso no lo haces, con lo cual el sistema, en términos agregados, colapsa. O sea, conceptualmente la idea es una estupidez. Así es que, bueno, eso por ejemplo los suizos lo entendieron bien y el 80% lo rechazó. Y en el lugar donde lo aplicaron, que yo no recuerdo mal, fue en Finlandia, lo aplicaron en una pequeña comunidad como muestra, como ensayo, y terminó pésimamente mal. Entonces, la verdad es que, si no le gustan los argumentos teóricos, que vea el caso en el que se aplicó, que fue una experiencia piloto en Finlandia y salió deplorable, y los suizos, bueno, lo rechazaron brutalmente, porque aparte alguien lo tiene que financiar. Y entonces es como una suerte de justicia social más destructiva todavía en términos de funcionamiento del sistema económico, porque destruye todo incentivo para producir lo que la sociedad necesita. Entonces vos estás cubierto, bueno, te dedicas a hacer estrictamente lo que se te haga sin importar el resultado que tengas al mercado. Y bueno, eso va a ser de un problema enorme, porque vos estás generando productos que nadie quiere, y el problema es que eso lo que va a hacer es que vos tengas, o sea, y si se hace cero no te importa, porque en total vos tenés cubierta el ingreso universal, pero sucede que eso lo que hace es que el valor de la producción se destruya y no vas a tener con qué financiarlo, y con qué lo vas a financiar, con emisión monetaria. Ya, listo. Clarísimo, Javier. Muchas gracias por tu contacto. No, por favor, hubo un gusto enorme. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, fue Javier Milei, una visión absolutamente, bueno, negativa, muy crítica sobre...